Hemos tenido muy buenas respuestas, tanto a nivel de corral, tanto a nivel de materia sec, de TMR en los comederos, en el chequeo en el laboratorio. Y bueno, realmente estamos muy conformes con lo que se ha logrado. Obviamente que trabajando concomunadamente con la gente de Puerta, que nos ha ayudado a diagramar todo este sistema, y bueno, realmente que las devoluciones han sido muy buenas y esperamos que nuestros clientes y aquellas personas que no son clientes de TMR puedan acercarse, puedan conocerlo y hacerse este sistema que realmente simplifica lo que es la producción y el engorde de corral, dando muy buenos beneficios.